Un avión del Servicio Aéreo de la Guardia Civil en el marco de la Operación Tritón 2016 ha localizado una embarcación con 214 inmigrantes, 106 hombres, 43 mujeres y 65 menores de edad, entre los que había 6 niños y 2 bebés. La embarcación se halló a unas 250 millas náuticas al sureste de Catania, Sicilia, y una patrullera francesa realizó el rescate. Se precisó de asistencia médica para 8 inmigrantes con lesiones leves y un diabético. Un avión del Servicio Aéreo de la Guardia Civil en la Cámara de la Guardia Civil en la Cámara de la Createncia.